El presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa se inscriben como precandidatos a presidente y vicepresidente por nuevas ideas para el siguiente periodo. Así lo anunció a través de sus redes sociales el partido Nuevas Ideas. Finalizando el día, comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente de la República de El Salvador en el partido más grande de la historia de El Salvador. Las nuevas ideas son invencibles. Nayib Bukele anunció su interés por buscar la reelección presidencial en periodo inmediato el 15 de septiembre de 2022. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. De seguro, de seguro, así como todas las demás cosas anteriores que les he narrado, de seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Las prohibiciones de reelección solo existen en el tercer mundo, coincidentalmente. Y esto tiene una lógica básica y sencilla. El pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el camino que lleva. Si el pueblo siente que va mal, tiene que tener el derecho en elecciones de rechazar ese camino y elegir un nuevo rumbo. Pero si el pueblo siente que va bien, tiene que también tener el derecho en elecciones libres de ratificar su deseo de continuar en el buen rumbo. ¿Por qué debería un pueblo estar obligado a desechar el camino que lleva si funciona? ¿Por qué? ¿Por qué debería un pueblo estar condenado a truncarlo y regresar al camino equivocado? Eso no tiene sentido. Tiene sentido que el pueblo en elecciones libres pueda rechazar el camino que lleva. Por supuesto, así debe de ser. Pero lo que no tiene sentido es que el pueblo no puede en elecciones libres decidir continuar con el camino que lleva. Eso lo condenaría al fracaso. Porque siempre que habría un mal camino, pues qué bueno, se cambia. Pero siempre que habría uno bueno, pues qué mal, se cambia. Y entonces los pueblos están condenados al fracaso. No tiene sentido. Por eso los países desarrollados sí tienen reelección. Y por eso, gracias a la nueva configuración de la institucionalidad democrática de nuestro país, ahora El Salvador lo tiene también. En la contienda presidencial, además de Bukele y Ulloa, se conoce la fórmula de nuestro tiempo compuesta por Luis Parada y Celia Medrano y el FMLN integrada por Manuel Flores y Werner Marroquín. Este domingo a la medianoche venció el plazo en nuevas ideas para que aspirantes a cargos públicos 2024 pudieran inscribirse. Los actuales diputados y alcaldes se inscribieron en busca de la reelección. Algunos diputados lo hicieron como precandidatos para alcaldes, mientras otros legisladores esperan lograr los votos para seguir en la Asamblea Legislativa. El alcalde Mario Durán se inscribió el sábado para competir por el nuevo municipio de San Salvador Centro. En tanto, la diputada Marcela Pineda se inscribió como precandidata para alcaldesa de La Paz, que contendrá los distritos de San Juan Nono Alco, San Rafael Obrajuelo y Zacatecoluca. El domingo se inscribió como precandidata por la nueva alcaldía de La Libertad Este, la ministra de Vivienda y exalcaldesa de Nuevo Cuscatlán, Michele Sol. Las elecciones internas de nuevas ideas están programadas para el próximo 9 de julio.